Vamos a hablar de deportes, con lo que tanto nos gusta aquí en Canal 11 y qué mejor que el del deporte local. Y más que nada de fútbol, con Miguel de Edbeñú, que nos visita hoy aquí. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Ivana, Orlando, gracias por la invitación y a disposición siempre para lo que necesiten y para informar a todos. Bueno, representando hoy a la Liga de la Costa, la Liga de Fútbol de la Costa, ¿qué comienza las actividades? ¿Ya arranca el fútbol? Sí, gracias a Dios, se destrabaron algunas cositas, estaba pactado todo para el comienzo, para el 24 de marzo, pero bueno, recibimos ahí unas notificaciones de Aprevide que no podía haber eventos deportivos, justamente la fecha conmemorativa del 24. Lo íbamos a estirar una semana más y justo vino lo del fin de semana súper largo, entonces los clubes optaron por arrancar justamente este fin de semana. Y bueno, también hubo un tema ahí de una negociación con el tema árbitros, de paritarias, que por suerte llegaron a buen puerto, se pudo destrabar todo y este fin de semana, si Dios quiere, vamos a estar arrancando. Muy bien, y comienza tanto masculino, como femenino, como infantiles. Arranca femenino, infantiles y todo lo que es el fútbol mayor, exactamente. Lo que se va a retrasar va a ser lo que es el futsal, que va a tardar todavía, no sé si una semana o dos para el comienzo del futsal, pero la mayor parte de las actividades ya va a estar dando comienzos. Muy bien, bueno, ya hay un fixture obviamente que estuvo dando vueltas por todos lados, ya el entusiasmo se empieza a vivir, ¿no?, en cada uno de los clubes, me imagino. Sí, 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 ya todo el ambiente del fútbol espera justamente, todos los dirigentes están más allá en todo lo puntual de cada reunión, en los temas importantes que hay que resolver, pero vamos a ser sinceros, la gran mayoría de los chicos y todo el ambiente del fútbol espera el sorteo del fixture para ver los rivales con quien les toca. Y bueno, por suerte, este fin de semana va a estar dando comienzo, vamos a tener un partido, el partido más atractivo de la primera fecha va a ser justamente en zona centro, que va a estar enfrentándose Defensores Unidos, el Cadu recibiendo el porvenir, y bueno, el otro atractivo va a ser, nada más ni nada menos que el último campeón, Social Mar de Ajo, que va a estar visitando a, recibiendo, perdón, a Cosmer Gerich, que dicho sea de paso, justo es la última fecha que ellos jugaron el torneo pasado donde Mar de Ajo se pudo coronar campeón. Así que van a estar dando comienzo también al torneo con ese partido importante. Bueno, vos estás nombrando clubes que son muy fuertes aquí en el partido de la costa, ¿no? Creo que también eso tiene que ver no solamente con las dirigencias, ¿no?, de cada club y el sentido de pertenencia que tienen cada club con su localidad y demás, sino también, de alguna manera, el acompañamiento que desde la liga le hacen, ¿no? Para que sean más fuertes, para que piensen en obras, para que piensen siempre en mejorar, para que no solamente los chicos y las chicas estén dentro del club, sino también para seguir fomentando ese sentido de pertenencia. Tal cual, tal cual, Ivana, es como vos decís, si bien los clubes tienen muchísimos años de historia y ya la mayoría de los clubes da ruedo por sí mismo, siempre el acompañamiento desde la liga está para todos, no solamente para los clubes fuertes, sino tratar de acompañar siempre a los que menos recursos pueden tener, pero muy importante la otra parte que necesita esto, que es la ayuda de lo que es el Estado, el Estado municipal, que siempre está presente con todas las instituciones y dándole una mano para justamente lo que vos decís, vos calculá que entre chicos, chicas y nenes infantiles tenés alrededor de 5.000 chicos que practican fútbol federado en lo que es la liga. Entonces, nada, es un número importante para tener en cuenta y para que solamente desde la liga no lo podemos acaparar. Uno desde la liga está para organizar torneos y para resolver ciertas situaciones, pero después necesitas sí o sí una fuerte presencia del Estado para poder acompañar a cada una de las instituciones. Y recién lo hablábamos fuera de aire incluso, el tema de obras, para muchos clubes lo pueden hacer, otros no, y para eso también se necesita no solamente la pata del Estado, sino también las acciones. A veces acciones muy pequeñas, no sé, pensaba ayer en el Social Mar de Ajó que presentó su camiseta, por ejemplo, y digo, ves, son acciones que capaz que no necesitan mucho dinero más que contar con los jugadores y las jugadoras que se pongan la camiseta, hacer un lindo evento, generar también ese tipo de eventos que llaman de alguna manera a seguir girando la rueda. Y que por ahí no se necesita mucha plata para eso. Obviamente para otras de más magnitud, sí, por supuesto. Tal cual, es como lo marcás vos, son eventos que son organizados y el gran motor de todo eso es la gente misma de cada una de las instituciones, que en algunas instituciones de mayor trayectoria o más organizadas o con una estructura más grande se hace un poquito más fácil. Hasta ahí no más, porque cada uno tiene problemas de acuerdo a las necesidades que tiene. Totalmente, totalmente. Se hace lo del tema de la estructura de la gente que colabora, es buenísimo, es fundamental, pero también tenés clubes a los que les cuesta muchísimo y no tienen un gran sentido de pertenencia o un gran acompañamiento de parte de colaboradores y se les hace más complicado. Pero bueno, ya te digo, son todas realidades distintas y cada uno en menor o mayor medida trata de sacarlo adelante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa Miguel con el fútbol femenino? ¿Por qué algunos clubes de la costa todavía no tienen esa disciplina? Mirá, el año pasado nosotros lanzamos desde lo que tiene que ver con la organización de torneos de la liga, se pactó que las instituciones tenían que empezar a agregar las disciplinas que les estaban faltando. Tuvimos buena respuesta, hay clubes que han agregado, hay clubes que obviamente tienen que ver un poco con esto último que te estaba diciendo, falta de gente, recursos humanos, porque vos para poder montar una nueva disciplina necesita gente de atrás y una estructura. Y no podés traer a cualquiera, tenés que tratar de armarlo con gente conocida y con gente que no te deje tirado de la noche a la mañana. Sí, claro. Entonces, es muy importante que la institución que lo arma también le dimos prioridad a eso. O sea, escuchamos la problemática de cada uno y estamos contentos porque muchas de las instituciones la han agregado. Nos están faltando una o dos instituciones nada más. Este año va a haber un torneo de fútbol femenino que va a ser muy fuerte, muy competitivo. La verdad que con muchas chicas se ha agregado una división nueva que tiene que ver con las nenas más chiquitas de la sexta división. Se le ha puesto un límite de edad a lo que es la cuarta, que ahora es un sub-23 con algunas mayores. Pero es una disciplina que crece a pasos agigantados. Es tremendo, porque después lo que se ve en las infantiles, por ejemplo, que es fútbol mixto. Pero llega un momento que la categoría no te permite hacer mixto y ahí sí separamos binariamente. Pero las chicas que se quedan, por ejemplo, no sé, pensan en algún club que no tenga la disciplina, ¿no? Hace mixto con sus compañeros y llega un momento que se queda sin fútbol. Bueno, nos ha pasado. Porque tiene que optar por otra cosa. Nos ha pasado en zona centro. Hay una nena muy reconocida en lo que era fútbol infantil que jugaba hasta octava división. Jugó y, es más, se destacaba. Era una nena que se destacaba en su categoría. Y al pasar a séptima no pudo continuar porque no tenía la institución esa, no tenía fútbol femenino. Este año la agregó. Ahí va. Este año la agregó. Está fomentándola con más chiquitas. No agregó primera, agregó lo que es quinta y sexta división, que está buenísimo. Al menos de las bases, ¿no? Exactamente, que es a lo que apuntamos siempre, de apuntalar esas bases que son las que después te van a dar el crecimiento y van a continuar. Exactamente. Pero nosotros estamos súper contentos con lo que es el fútbol femenino porque el crecimiento que ha tenido, es más, creo que te diría que es desmesurado el crecimiento que ha tenido. Y como que ahora uno, si se queda en que nosotros queríamos y pretendíamos que para este año todas las instituciones lo tengan para poder armar un solo fixture y jugar como en AFA, que todas las... O sea, se arma un solo fixture y se juega con todas las disciplinas en todas las canchas. Sí. Y no lo pudimos hacer en lo que es el femenino porque justamente nos están faltando dos clubes y nada, pero bueno, está hablado para que a corto plazo los puedan... las puedan tener a la disciplina, ¿no es cierto? Bien, bien. Me contabas, Miguel, que también vamos a tener aquí en la costa la visita de Aprevide. Sí, mirá, justamente hoy tuvimos la... Tenemos un contacto fluido y un contacto, la verdad, que una muy buena relación con Mercedes Paganini, que es la titular regional de todo lo que tiene que ver con Aprevide. Y bueno, hoy nos mandó el cronograma, vamos a estar haciendo una recorrida, ya están notificados los clubes, vamos a estar haciendo una recorrida por las instituciones a partir del lunes. Es una recorrida, si bien simbólica, también tiene que ver con revisar obras que ella ha dejado para hacer el año pasado a las distintas instituciones, que ya sabemos y estamos al tanto que las instituciones han cumplido con ayuda también del gobierno municipal, del Estado que ha estado presente, han cumplido con ciertas normas y con las condiciones mínimas que le había pedido en su momento a Mercedes. Es una recorrida para observar eso y obviamente, como siempre pasa, o sea, ir marcando en tu casa a un niño le falta un poquito de pintura, al otro niño tiene que arreglar algo del baño. Bueno, va a ser una recorrida para poder marcar otras cuestiones que pueden estar faltando o exigiéndole a algunos clubes que por ahí las necesidades son diferentes y a algunos les puede exigir más, a otros menos. Y de acuerdo a cada necesidad, exigirles también para que puedan seguir cumpliendo y seguir creciendo de cara a futuro. Porque aparte tiene que ver con la seguridad de los espectadores que van a ver ese evento, ¿no? Tiene mucha... Exactamente, tiene que ver con todo eso. Justamente nosotros estamos contentos por la verdad que las obras que la titular es muy... Lo bueno es eso, que es muy flexible, que conoce las realidades y que se adapta a las realidades. Porque estaría muy bueno que yo... No estaría bueno, digo, que yo venga, te diga, no, tenés que hacerme un edificio acá, otro edificio acá, esto acá, y yo sé que no lo vas a poder cumplir. Entonces cuando vos llegás, ves la situación, conoces el panorama y te juntás con los dirigentes y le decís, bueno, muchachos, ¿qué pueden hacer de acá al año que viene para cumplir con... o para seguir mejorando? Tal, tal y tal cosa. Listo, yo te anoto tal, tal y tal cosa. Ah, el año que viene quiero venir y quiero verla... Y está buenísimo, porque eso es trabajar mancomunadamente y poder darle también un poquito de oxígeno a las instituciones que puedan tener tiempo para poder cumplir con lo que se compromete. Y a veces cuando alguien te lo pide con una entidad como la Previde te lo pide, a veces también hace que la rueda gire más rápido y más puntualmente a lo que se necesita. Tal cual, tal cual, exactamente. Justamente tiene que ver con eso. Bueno, Miguel, un placer tenerte por acá. Ahora, ¿dónde podemos mirar el fixture? ¿Dónde podemos estar atentos a lo que se viene ya este fin de semana? Tanto en el masculino como en el femenino. Y obvio, las infantiles, que las infantiles, mamá, lo que son, son tremendos. Son tremendos los chiquitos y los padres también. Vamos a aprovechar también el espacio para pedirle tranquilidad a todos, tranquilidad a los padres que entiendan que son niños, que acompañen desde su lugar cada uno y que estén tranquilos y que lo dejen disfrutar y que entiendan que es un juego, básicamente. Exactamente. Por favor. Primero y principal eso. Después, lo que me preguntás del fixture, en las redes de la liga tenés todo, está todo ahí compartido, igualmente a la prensa se le manda y van saliendo las distintas redes o los distintos medios van posteando todo lo que tiene que ver con el fixture. ¿Cuáles son las redes de la liga? Las redes de la liga son Liga de Fútbol del Partido de la Costa, tanto en Facebook como en Instagram. Genial. Y bueno, y después tenemos a partir del sábado, ya de mañana, este año se va a jugar diferente, todo lo que tiene que ver con infantiles va a pasar al domingo, los tres partidos de infantiles que van a ser la previa de la cuarta división y la primera y los sábados se va a jugar el juvenil. Todo lo que tiene que ver con, va a arrancar desde las 10 de la mañana o 11, con lo que es octava, después la séptima, la sexta y va a cerrar la quinta división los sábados. Infantiles va a arrancar con novena, prenovena y décima a la mañana, temprano, después juega la cuarta y la primera división. Este año se cambia un poquito el panorama justamente para también poder darle a los chicos de juveniles y lo que es quinta división, poder darle la posibilidad de que si hay algún chico para promoverlo a primera división, el domingo pueda ir, del otro formato no podían jugar en el mismo día dos partidos. Claro, sí, sí, sí. Y también tiene que ver con lo que es las categorías juveniles de séptima y octava que el año pasado al jugar con el formato infantiles, por ahí a veces no tenían juez de línea o se jugaba con dos árbitros y vos jugabas, salías a jugar un torneo superior y medio como que se te complicaba. Claro. Hoy con este formato ya te asegurás de que los sábados jugás con una terna de árbitros y con el reglamento bien a racatabla de fútbol mayor. Fundamental. Bueno, Miguel, tenés que venir los lunes así nos contás todo el resumen del fin de semana. Estoy a disposición cuando quieran no hay ningún problema tenés que venir te sentamos de movilero de columnista del fútbol local. Vamos a columnista de todo lo que tiene que ver con el fútbol local. Miguel, gracias como siempre por la predisposición. No, gracias a ustedes Iván, a Orlando y a todas chicos del canal.